Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca RT Project el modelo es el Wide, para hacerlo vamos a colocar la batería y vamos a oprimir el botón de subir volumen sin soltar, enseguida botón de encendido sin soltar en cuanto encienda, soltamos los botones listo, nos va a aparecer este menú, con el botón de subir volumen nos vamos a desplazar entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la primera, la que se llama Recovery y tocamos el botón de bajar volumen nos va a aparecer un robot, para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen soltamos los botones nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!